Quiero ser tu sueño cuando duermas Para así seguir amándote Quiero que este sueño vive en mí Mil años y ahora Ahora estoy aquí No tengo recuerdos que me cuente quién fui Y al llegar el día Cuando miro al sol Siento la nostalgia de un amor que perdí Ahora Ahora es el momento que somos de verdad Gerardo está aterrorizado Camila Pero no por los horrores de los que lo acusa Miguel Sino por miedo a que tú los creas Las dos sabemos que Gerardo no ha sido el hombre más recto del mundo Pero de ahí a llegar al extremo de asesinar a alguien Y que además ese alguien sean tus padres No, 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 no Yo no puedo entender cómo Miguel puede asegurar semejante cosa Rufina, yo sé que Gerardo no tuvo que ver con la muerte de mis padres Eso fue un desafortunado accidente Gerardo será incapaz de hacer algo tan aterrador Ay Camila No sabes cuánto me alivia escucharte decir eso Estoy segura de que mi hijo también se aliviará Lo que yo no entiendo es por qué se escondió Porque tenía miedo de tu reacción ¿Y él está bien? ¿Cómo está? Bueno, todo lo bien que puede estar después de todo lo que sucedió en el apartamento de Miguel Yo diría que el pobrecito está traumatizado Claro, me imagino ¿Y dónde está en este momento? No puedo decírtelo Por lo menos no por ahora, espero que lo comprendas No, lo digo porque me gustaría hablar con él y aclarar las cosas Él también, él también quiere hablar contigo Pero antes de que ustedes se reúnan, él tiene que solucionar sus asuntos Pero muy pronto se encontrarán, te lo prometo ¿Y tú? No volviste a tu casa, también te estás escondiendo No, lo que pasa es que después de esa noche yo no sabía qué pensar Y me dio miedo estar sola en la casa sin la protección de nadie Claro Pero me imagino que estarás en un sitio seguro Sí Con unos amigos de mis papás ¿Quién es? Bueno, te lo pregunto porque Gerardo seguramente quiere hablar contigo Y como no sé dónde estás, no sabría qué decirle Lo que pasa es que en ese sitio estoy de paso, Rufina Pero cuando yo aclare las cosas con Gerardo, yo pienso volver a la casa Como espero que lo haga él Pero Gerardo me puede llamar a mi celular ¿Tú? ¿Con celular? Sí, decidí comprar uno para poderme comunicar con Gerardo Mientras se resuelve todo este problema con Miguel y el tal Dávalos Este es el número Muy bien, se lo daré a Gerardo Y por Miguel no debemos preocuparnos Hablé con él y me dijo que no tiene intenciones de denunciarlo ante las autoridades Lo único que él quiere es irse del país Cuanto antes con su esposa y empezar de cero Miguel se va Y voy pronto, según me contó Yo creo que es lo mejor para todos, Camila, incluyéndolo a él Bueno, ¿qué dices si ordenamos? No, el almuerzo vamos a tener que ponerlo para otro día, Rufina Porque los amigos de los que te hablé están cuidando a Amanda y tienen cosas que hacer Hablaremos pronto Pero, Camila Rufina, es que de verdad no puedo quedarme No se te olvide de darle mi número a Gerardo Sí, me urge hablar con él Ajá, claro, ya se lo voy ¿Cómo salió todo? Bien Se creyó el cuento de la pobre esposa preocupada por su marido Rufina sigue pensando que tú eres la esposa abnegada Será cuestión de días para que Gerardo te busque para pedirte ayuda Tenemos que contárselo a Miguel Con Miguel ya no podemos contar, Mauricio ¿Por qué? Porque Rufina me dijo que se iba del país pronto ¿Se va del país? Pero si él fue el que empezó todo esto, lo tiene que terminar Mauricio, en esto estamos solos Y con Miguel o sin Miguel yo me voy a encargar de que Gerardo Ferrero parió por lo que hizo Estuvimos siguiendo a este sujeto por varios meses Pues según el informe del aeropuerto Trabajó solamente por unos días en el departamento de mantenimiento Ah, también hizo parte del equipo que revisó la avioneta En la cual se accidentaron los padres de Camila Tan pronto se presentó el accidente El hombre se esfumó ¿Y cree que confesará? Ese tipo Dávalos es muy peligroso Estoy segura que si uno de sus subalternos lo traiciona terminaría muerto No, no, tranquila Negociaremos la rebaja de condena Incluso cambio de identidad Cambio de domicilio a cualquier parte del país El tipo está que se muere del miedo No creo que tengamos inconvenientes con él Coronel, yo sé que hay procedimientos que seguir, lo entiendo Pero cada día que pasa es más probable que Gerardo decida huir O el propio Dávalos No, 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 Miguel No creo que los dos piensen que se les está persiguiendo Así que no hay razón para que intenten huir Lo que sí quiero que queden claro Y que tengan en cuenta Es que tan pronto se inicie el proceso judicial Ustedes van a ser llamados para testificar ¿Y cuándo será eso? Miguel y yo nos vamos del país, coronel Silvia y yo no fuimos los únicos presentes esa noche También estaban usted y Camila Yo no creo que nuestra declaración sea tan necesaria Además, el viaje es impostergable Bueno, no es tan necesaria por ahora Porque no se ha empezado el juicio Tan pronto llegue, tú o los dos Podrían viajar para testificar Coronel, una vez que Silvia y yo nos vayamos de este país Será para siempre No regresaremos jamás ¿Se puede saber qué es eso tan importante y tan urgente Que tienen que hablar conmigo? Desde que se fueron me quedé intrigada Te vamos a contar Pero ¿podríamos hablar en un lugar más calmado? Yo creo que sí Podemos subir al departamento de Donatella y Salvador Vamos, vamos Donatella, disculpe Pero yo necesito hablar en privado con Camila Con Mauricio ¿Será que podemos subir a su departamento? Ay, claro que sí, señora Lorena Bueno, ahí sí perdonarán el desorden No, no se preocupen Bienvenidos Ahora nos vemos Aquí le tengo pastel guardado Gracias Están extrañas, ¿no? ¿Están extrañas? Sí No sé Se ven preocupados Siéntense Yo sé que aquí vamos a poder hablar con mayor tranquilidad Lorena Tienes que alejarte de los Ferrero Lo más pronto y lejos que puedas Tu hijo corre peligro ¿De qué estás hablando ahora, Camila? Hace un par de días Descubrimos que Gerardo fue el culpable Del accidente de la avioneta Que le costó la vida a los papás de Camila ¿Cómo lo descubrieron? Porque Miguel tenía sospechas desde hacía rato Igual que el coronel Fonseca Y Gerardo prácticamente confesó Lo siento mucho, Camila De verdad, lo siento Pero es que no solamente Gerardo es un asesino También Juan y Rufina Ellos mataron a Mateo Como te contó Camila Decía la verdad y tienes que creerle Lorena, yo sé que tú piensas que fueron alucinaciones mías O que me confundí y supuse que le estaban haciendo daño a Mateo Cuando en realidad le estaban ayudando Pero yo sé lo que yo presencié desde esa ranura del ático Yo fui testigo de cómo Rufina y Juan Lo dejaron morir lentamente sin hacer nada por ayudarlo Nos angustia que sigas pensando que Juan es un ángel Incapaz de hacerle daño a alguien La ranura, yo Quedé muy intrigada después de haber hablado contigo Y una tarde fui a esta casa de Rufina Y subí al ático Y comprobé que ahí estaba Y cuando me asomé Me di cuenta que sí era cierto Que tú desde allí podías ver lo que me dijiste que habías visto ¿Entonces me crees? Camila, ¿tú estás segura que Juan estaba allí? Ay, Dios mío, yo sé lo que yo vi, Lorena Yo vi cuando llegó a la casa desde la ventana del ático que da a la calle Para ese entonces Rufina ya había descargado entera la bala de oxígeno Y yo me tranquilicé porque pensé que Juan intervendría y detendría lo que estaba pasando Pero fue al revés Se quedó observando fríamente cómo Mateo se ahogaba mientras suplicaba que lo ayudaran Ellos parecían un par de buitres observando a su presa morir frente a sus ojos Yo los vi Lorena Juan es perverso Nos ha engañado a todos vistiendo esa piel de oveja Pero debajo se esconde un lobo hambriento capaz de hacer lo que sea con tal de lograr lo que quiere Yo estoy seguro de que tú te has dado cuenta con su actitud de algo que te desconcierte o te preocupe Sí, a veces reacciona de forma que me asusta, eso es cierto Lorena, tú corres peligro Tienes que irte a esa casa cuanto antes, no te expongas ni un día más Tú no sabes de lo que Juan sea capaz Si no lo haces por ti, al menos hazlo por tu hijo Camila y yo nos vamos de aquí pronto Y no queremos quedarnos con la angustia de que tú sigues viviendo una mentira Juan es un asesino Un despiadado y frío asesino Que mató a Mateo solamente porque piensa en él y en el dinero A mí no me extrañaría que esa sea la única razón por la que él está contigo, Lorena Por tu dinero Le devolviste todo, Lorena, le devolviste todo A pesar de que te había exigido que no lo hicieras A pesar de que sabías que no estaba de acuerdo, Lorena Dime, maldita sea Eso fue lo que dijo Que no le interesa la fortuna de don Mateo Eso es una noticia maravillosa, mi amor ¿Te das cuenta lo que eso significa? El futuro económico de nuestros hijos está asegurado ¿Qué no es posible? Pulca, Inés, me tengo que ir, me tengo que ir, Mariela ¿Qué pasa? Una tontería, estoy indispuesta, eso es todo No me mientas No, no te estoy mintiendo, Mariela Eh, no te preocupes, de verdad Yo cuando llegue a la casa te llamo Ay, sí Hola Juan, qué bueno que llegaste Tienes que comerte un buen pedazo de pastel con nosotros para celebrar Tienes que ser parte de esta celebración El médico dijo que ya estoy curado Es una gran noticia, Julio Pero será en otra oportunidad porque vengo a recoger a Lorena y a... Sí, bueno, no importa Yo te guardo un buen pedazo, ¿bueno? ¿Estás lista para irnos a la casa, amor? Sí, sí estoy lista ¿Te pasa algo? No, no, no Sí, sí, sí Me duele un poco la cabeza, eso es todo Entonces vamos para la casa y te recuestas un rato Acuérdate, mi amor, que ahora tienes que cuidar de dos personas ¡Juan! ¿Será que podemos hablar un momento? Hace rato no conversamos Sí, 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 Mauricio, pero en otra oportunidad Me voy, adiós Gracias por todo Gracias ¿Qué querías hacer, Mauricio? No podemos ponernos en evidencia, ya encontraremos la manera de ayudarle Súbete, Carlos Te lo dije, ¿no? Te dije que Camila era una tonta ingenua Y hoy lo comprobé ¿Estás convencida de que Camila cree en mi inocencia? Claro que sí, hasta me preguntó cómo estabas Y me aseguró que lo que dijo Miguel le parece un absurdo No te cree capaz de cometer un acto tan atroz como mandar a asesinar a sus padres ¿Entonces crees que quiera volver conmigo? Claro que sí, me lo dijo directamente Tienes que comunicarte con ella ¿Comunicarme con ella? ¿Pero a dónde, mamá? ¿A dónde? Ah, no, eso sí no me lo dijo Bueno, me dijo que estaba quedando eso donde unos amigos de sus papás Pero no me dijo cuáles Bueno, no importa, pero yo lo puedo averiguar Mientras tanto, tienes que quedarte aquí en el hotel No salgas En la casa hay unos tipos buscándote ¿Cómo unos tipos? Te lo dije, mamá, te lo dije ¿Quién es? No sé, unos tipos que mandó ese tal Dávalos Se atrevieron a ir hasta mi casa a preguntar por ti Y te dejaron una razón Que no te escondas Porque tarde o temprano te encontrarán Te lo dije, mamá, te lo dije Mi vida corre peligro Yo te lo dije Será cuestión de tiempo hasta que me descubran dónde estoy Y cuando lo hagan me matarán Me van a matar, mamá Me van a matar Tengo que irme del país Tengo que salir de aquí cuanto antes No ¿Y salir corriendo como un animal asustado? Por supuesto que no ¿Y qué pretendes, mamá? ¿Qué pretendes? ¿Que hable con Dávalos para convencerlo de que me deje en paz? Ese hombre no escucha razones Las tuyas no Pero las mías tal vez sí Dime dónde encontrar Ay, por favor, estás loca No sabes quién es ese hombre Y ese hombre no sabe quién soy yo Le haré entender que si se mete con mi familia Quien puede salir perdiendo más será él A esa gente no hay que demostrarle miedo, Gerardo O terminará aprovechándose Confía en tu madre Yo sé muy bien lo que hago Y lo que hay que hacer en este momento Es quitarse a ese tipo de encima cuanto antes Miguel no está y no sé qué horas regrese Lo mejor es que vuelva otro día Lo que tengo que hablar con él es muy urgente Yo prefiero esperarlo ¿Qué tan urgente? Porque yo le puedo dar el mensaje Lo siento, pero es algo privado Entonces lo mejor es que venga mañana Hoy pierde su tiempo Es posible que llegue a la madrugada Me dijeron que ustedes se van del país Sí, así es El domingo Todo está listo ¿El domingo? ¿Este domingo? Sí ¿Eso es pasado mañana? Queremos irnos lo más pronto posible Y lo más lejos que se pueda Y en ese caso dile a Miguel Que yo vuelvo mañana muy temprano Lo que tengo que hablar con él es de vida o muerte Mauricio, sea lo que sea el asunto Nuestro viaje es impostergable Dejemos que eso lo decida Miguel Después de que hable conmigo Bueno Que estés muy bien, Silvia Adiós Entonces te vas Miguel Sí, sí Finalmente el viaje que cancelé y suspendí tantas veces Ahora es una realidad Y esta vez nada va a detenerme Silvia y tú van a ser muy felices Sí, bueno Eso es lo que vamos a intentar Yo quiero pedirle un favor Teo Quiero que sigan en contacto con Gretel A mí me da miedo esto de que Que Dávalos lo busque la policía Que lo vayan a apresar Tengo miedo que Él la busque para vengarse por el engaño Sí, tienes razón Sería mejor que Gretel también se fuera, ¿no? Con un tipo tan peligroso como Dávalos Es mejor no confiarse Sí, yo igualmente más tarde Voy a ir a despedirme de Gretel Y a insistirle otra vez para que se vaya Pero sabe lo terca que es No te preocupes, Miguel Yo voy a estar pendiente de ella Está bien Teo, usted va a ir el domingo A despedirnos al aeropuerto No, no sé Yo creo que es mejor que nos despidamos de una vez, Miguel Sí, enamorado de Silvia Tanto que si llego a enterarme Que la llegue a herir por alguna circunstancia Miguel lo busco por todo el mundo para cobrárselas, ¿oyó? Miguel está feliz Deja que su amor sea el tuyo y encontrará la felicidad Sí, sí, yo no sé si lo logre Pero le juro que lo voy a intentar Se me muere en el intento Pero lo voy a hacer Buenas noches Estoy buscando al señor Blas Dávalos Al lado de allá Gracias Buenas noches, señor Dávalos Mi nombre es Rufina de Ferrero Ferrero Soy la madre de Gerardo Ferrero ¿Puedo ayudarla en algo, señora de Ferrero? No vine a pedirle ningún favor Sino hacerle una exigencia Aléjese de mi hijo Gerardo Y no vuelva a meterse con él nunca más Viene a exigirme Así como lo oye No más amenazas No más persecuciones Y otra cosa Quiero que sus matones Esos que andan rondando el condominio donde yo vivo Desaparezcan para siempre ¿Por qué no subimos a mi oficina Y se tomo una copa conmigo, señora de Ferrero? Este es mi sitio de trabajo Y me gustaría que habláramos del asunto civilizadamente Por favor ¿Ya te sientes mejor? Un poco Es que yo creo que mejor voy a acostarme Sí, una buena noche de descanso te va a dejar como nueva Voy a acostar al niño Dale las buenas noches a tu mamá y a tu papá Ay, buenas noches, mi amor, precioso Buenas noches, mi nene hermoso Que sueñes con los angelitos ¿Qué esperas para irte a dormir? ¿Qué esperas tú? ¿No estás cansado? Sí, sí, estoy cansado Pero quiero verte dormida Me preocupa el dolor que tienes No, no, yo voy a estar bien No sea terca, señora de Ferrero Y váyase a dormir Mire que usted está embarazada Y tiene que cuidarse ¿No? Vamos a dormir Vamos Su hijo Gerardo me metió en graves problemas Doña Rufina Problemas que me pueden llevar a la cárcel Tiene que entender Que estoy molesto con él Y que no puedo dejar las cosas así Solo porque su madre Venga a exigírmelo ¿Usted conoce la historia De la familia Ferrero, señor Dávalos? ¿Tiene alguna idea De quiénes somos en este país? Sí Sé que son personas prestantes No solo prestantes Sino poderosas Somos amigos personales De las autoridades De funcionarios del gobierno De la policía Hasta ahora Me he mantenido al margen De esta situación Pero si usted me sigue presionando Me veré obligada A acudir a mis contactos Para que se encarguen de usted ¿Me está amenazando? No Solamente le estoy advirtiendo Que meterse con nosotros Puede ser perjudicial Para su bienestar Y que lo mejor Es que nos deje en paz No puedo arriesgarme A que si la policía Llega a atrapar a Gerardo Termine involucrándome En asuntos en que No tuve nada que ver Entonces permítame hacerle Una propuesta de negocio Señor Dávalos Usted deja en paz A Gerardo y a mi familia Y yo me encargo De que mi hijo Mantenga la boca cerrada Y no cometa más imprudencias ¿Qué le parece? Que ojalá Tratar con Gerardo Fuera como tratar con usted Doña Rufina Realmente ha sido Un verdadero placer Conocerla Y por favor Si algún día Llega a necesitar De mis servicios No dude En buscarme Comete un grave error Señor Dávalos Un error Que le costará muy caro Eso se lo aseguro Señora de Ferrero Tal vez Si Podamos negociar Lo escucho Estaría dispuesto A dejar tranquilo A Gerardo Ferrero Como usted quiere A cambio de un favor ¿Qué favor? Hay una mujer Que tal vez Usted me pueda ayudar A encontrar ¿Y qué le hace pensar Que así sea? Estoy seguro Que Es amiga Conocida De su hijo Miguel Necesito Ubicar su paradero Entre ella y yo Quedó pendiente Un asunto ¿De quién se trata? Me dijo Que su nombre Era Isabel Pero dudo mucho Que sea cierto Es como de su estatura Blanca, delgada De ojos verdes Y cabello castaño Muy atractiva No tengo idea De quién pueda ser Pero Lo averiguaré Entonces es un trato Cuando usted me diga Quién es esa mujer Y dónde encontrarla Yo me olvidaré Definitivamente De Gerardo Ferrero Para siempre Lo que hiciste Para ayudarme En el caso Contra Gerardo Fue un gran gesto De tu parte Greta Yo quería agradecerte Antes de que Silvia Y yo nos vayamos Lo que hice Lo hice Para que no tengas Más pretextos Para quedarte En la ciudad Después de todo Lo que ha pasado Todavía te he caído mal No Miguel Yo no te odio Solamente que quiero Que hagas a Silvia feliz Eso es lo que me propuesto Mira, uno no puede proponerse amar Eso es algo que sentimos O no sentimos Tú también deberías irte Gretel A mí me angustia Pensar que Dávalos Pueda buscarte Para vengarse No te preocupes por mí Yo sé muy bien Cómo cuidarme Además Dávalos va a ir a la cárcel Y ni siquiera sabe Dónde viven Y cómo me llaman Igual Yo estaría más tranquilo Si decidieras irte Julio Algo raro está pasando Mira Primero La escenita Esa frente El edificio Entre Juan y Dorita Y ahora La salida repentina De mi hermana Después de hablar Con Camila Y el padre Mauricio ¿Por qué no llamas A tu hermana Y sales de la duda? Ya me dijo Que me llamaría Además No quiero presionarlo ¿Y tú qué crees Que lo que está pasando? Ay, no sé Pero Algo me dice Que Juan está ocultando algo Y esa secretaria Lo sabe Bueno Ya nos enteraremos Ay Y si yo averiguo Dónde vive la tal Dorita Y voy a hablar con ella Así tranquilizaré a mi hermana No, mi amor Eso ni se te ocurra No te metas Donde nadie te está llamando Mi amor Lorena es mi hermana Y tiene todo el derecho De saber Qué está pasando con su marido Así como yo Tengo derecho a defenderla De quien quiera hacerle daño Este también es mi problema Mariela, por Dios No te pongas a enredar Las cosas más De lo que ya están Lo que quiero es desenredarlas Sí, sí Lo mejor es ir Y hablar con Dorita No te pongas a enredar 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a dar un paseo Pero calladito, 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 mi amor Calladito Vámonos Señora Lorena, ¿para dónde va? Berta, Berta, por favor No diga nada así, por favor, se lo suplico Berta, mire, Miguelito y yo Nos tenemos que ir Tenemos que irnos de aquí Señora Lorena Por favor, Berta, ayúdeme, ayúdeme, se lo suplico Ayúdeme, por favor ¿A ayudarle a qué? A escapar A escapar, Miguelito y yo estamos corriendo peligro ¿Me corren peligro? ¿Por qué dice eso? Porque sí, porque sí Porque Juan se quiere apoderar de la fortuna de mi hijo Y es capaz de hacer cualquier cosa para quitarse Ay, señora Lorena, está cometiendo un error Don Juan no sería capaz Por favor, Berta, se lo suplico Ayúdeme a salir de aquí Yo me tengo que ir cuanto antes Me tengo que llevar a Miguelito, por favor Está bien La ayudaré Ay, Berta, gracias Gracias Mire, yo se lo voy a recompensar Yo estoy segura que cuando Juan se entere que nos fuimos Seguramente se va a molestar muchísimo Pero después Usted se puede ir a trabajar con nosotros, Miguelito Y yo la necesitamos mucho Me daría miedo quedarme Don Juan últimamente está actuando muy raro Sí Se ha convertido en un hombre completamente extraño Y a mi hombre aquel único que le importa Es el dinero que es capaz de hacer cualquier cosa Por quitarle la fortuna a mi hijo Yo que tengo que ir Nos tenemos que ir ya, mi amor Vámonos No, no, pero ahora no Es imposible ¿Por qué? Ahora es precisamente cuando me tengo que ir Ahora tengo que aprovechar porque Juan está durmiendo No El señor Juan no está durmiendo Él está sentado en la sala, en la penumbra Bebiendo ¿Estás segura? Sí, completamente Ahora que venía a revisar al niño lo vi Últimamente suele hacer eso Se siente en la sala y permanece ahí Como si vigilaron la salida Pero no puede ser Juan me está vigilando Me imagino que esto es lo que se queme Ay, no puede ser Yo a mí me tengo que ir Me tengo que ir de aquí Berta, me tengo que ir Pero ahora no Este no es el momento Claro que es Pero hagamos una cosa Esperemos hasta mañana Según lo escuché a don Juan Él tiene que salir temprano A encontrarse de unos asuntos Esperaremos a que se vaya Y luego saldremos con el niño No, no, no Yo no puedo esperar hasta mañana No puedo Si salió ahorita Juan la vi Le quitaré al niño Miguelito para siempre Es solo cuestión de horas Pero mañana en la mañana El panorama estará despejado Y todo será más fácil Tiene razón Tiene razón Voy a esperar hasta mañana Vaya a su cuarto Y trate de dormir Mañana el panorama estará despejado Y bueno Todo se arreglará Vaya a su cuarto Antes de que don Juan Escuche las voces Y venga a ver qué es lo que ocurre Duermo el niño Y voy a mi cuarto Hola Hola Ya estaba preocupada Porque no llegabas Es que fui a despedirme de Teo A entregarle el celular Y a dejarle algunas recomendaciones Luego fui a despedirme de Gretel ¿Te despediste de Gretel? Nunca le agradecí el favor que me hizo con Dávalos Y quería aprovechar la oportunidad Para insistirle en que se fuera de la ciudad Me preocupa que corra riesgos por ese hombre ¿Y aceptó? No, no Me dijo que no me preocupara por ella Porque ella se puede cuidar perfectamente sola Es la mujer más testaruda que conozco Te entiendo perfectamente Entonces ya cerraste todos tus asuntos Prácticamente todos ¿Y tú? ¿Qué hiciste durante todo el día? Nada Empacar, empacar, empacar Miguel, ya que nos vemos el domingo Porque mañana no hacemos una especie de recorrido por la ciudad ¿Un recorrido? Sí Para llevarnos un recuerdo Podemos salir a almorzar Y hacer tiempo mientras llega el domingo Me encantaría Pero todavía tengo unos pendientes que resolver mañana Entonces yo te acompañaré Ya terminé de pagar Y no tengo nada que hacer Como quieras Te aviso No es un plan ni divertido Ni entretenido Ni nada por el estilo Tengo que despedirme de Efraín Hacer trámites de banco Cosas por el estilo No me importa Lo que yo quiero es estar con mi esposo en todo momento ¿Sigue en la sala? Y no parece tener intenciones de moverse Como le dije, señora Lorena Ahora es ahí donde pasa casi todas las noches Gracias Gracias por haberme avisado Si no, no sé Le traje un agua de manzanilla para que se relaje Necesita dormir No, Berta, gracias Pero no Ah, nada de eso, señora Lorena Si ahora voy a tener la responsabilidad de cuidarlos A usted Al bebé que viene en camino Y al niño Miguelito Va a tener que hacerme caso Y preocuparse por su salud Ay, tómase el agua y verá que le cae bien Mañana será otro día Así está mejor Así está mucho mejor Está bien, Efraín, gracias Silvia Silvia, vamos que Efraín no se está esperando Ya, mi amor, ya estoy lista No, no contestas Puede ser algo importante Bueno, contestaré yo Aló Aló, Silvia ¿Cómo estás? Hablas con Mauricio Dime una cosa Miguel está por ahí Necesito hablar con él urgentemente Él lo lamento Pero tiene el número equivocado Silvia Silvia ¿Vamos? Vamos Te espero afuera Mientras ha que acercarte Está bien Luis Necesito que me haga un favor Si alguien viene a buscarme a mí o a Miguel No lo anunce ni lo haga pasar No importa quién sea ¿Señora? Si alguien viene preguntando por nosotros Dígale que entregamos el apartamento Que nos fuimos de viaje Que salimos muy temprano esta mañana Pero... Si me colabora Le daré otro igual más tarde Bueno Sí, señor Entonces el señor y la señora Se fueron del país Hasta luego S DH ¿Qué tal? ¿T использовать nadie? ¿Quién? ¿Quién? Esa más la misma 待ete ¿Quién? ¿Quién? Olé Ya linda ¿Quién? El Google Aquí ¿Quién? ¡Berta! ¡Berta! Mi hijo. Mi hijo. Miguelito. No, 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 no. Juan. Juan, ¿se llevó a mi hijo? Se llevó a mi hijo. Mi hijo, Juan, se llevó a mi hijo. Se llevó a mi hijo. Juan. Se llevó a mi hijo. Lo que tienes es que agradecerme, Juan. Si no hubiera sido por mí, Lorena se habría escapado en tus narices y ni se habría dado cuenta. Parte del trato era vigilar a Lorena. Si se hubiera escapado, habría sido tu culpa. Mi parte del trato incluye actuar como empleada del servicio, no como guardaespaldas. ¿Acepta que me debes un favor? ¿Cómo quieres que te lo pague? Cuando me entregues el dinero, ¿qué me prometiste? Espera una unificación. No solamente porque fui previsiva, sino porque gracias a que en estos meses me he ganado la confianza de tu querida esposa, logré convencerle de que esperara hasta hoy para llevar a cabo su plan y también que aceptara tomarse el té en el que le puse el somnífero. Es que esto he debido hacerlo hace mucho tiempo. Confié en que Lorena no iba a desaparecer, a volver a escapar y me equivoqué. ¿No crees que Lorena se demoró demasiado en darse cuenta de quién eres en realidad? Me sorprende que hayas corrido con tanta suerte. Eso no fue suerte. En estos momentos, Lorena debe estar entregada al pánico. Ya se debió haber dado cuenta que desaparecí con el niño y que no es una desaparición sin consecuencias. ¿Cuánto tiempo esperarás para llamarla? Un par de horas. No voy a necesitar más tiempo. Cuando la llame, va a estar desesperada y me va a dar lo que yo le pida y sin consultárselo a nadie. Estoy buscando a mi hijo. ¿Usted ha visto a mi hijo? ¿Usted ha visto a Juan hoy? ¿Te pasa algo, doña Lorena? Quiero saber si ha visto a Juan. ¿Usted ha visto a Juan hoy? ¿Yo ha visto a mi hijo? Él salió esa madrugada muy temprano con la empleada. ¿Usted no sabía si llevaban maletas, equipajes, algo así? Sí, iban como de viaje. ¡Nanxi! 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 Buenos días. Buenos días. Vengo para el apartamento de don Miguel Ferrero. Ah, él no está aquí. ¿Salió? Sí, sí. Salió muy temprano con el esposo. ¿Dijo a qué hora regresaban? No, la verdad es que ellos entregaron el apartamento y se fueron del país. Yo estuve anoche y me dijeron que se iban hasta mañana. Sí, pero... Gracias. Sí. Número 1957, apartamento 202. Esa es la dirección que yo tengo aquí de la señora ahorita. No, no se preocupe, doña Mariela. Muchas gracias a usted. Cualquier cosa que necesite, me avisa, ¿oyó? ¿Sabes que Miguel y Silvia viajaron? Esta mañana fui a buscar a Miguel para hablar con él y ya se habían ido. Llegué demasiado tarde. ¿Esperas ahí, mi amor? ¿Y de qué querías hablarles? Le iba a decir la verdad a Miguel. Le iba a contar la responsabilidad que tuvieron en la muerte de Mateo, Juan y Rufina. Pero oyéndose Miguel, el crimen va a quedar impuro. Sí, Mauricio, pero no sé hasta qué punto hubiera podido ser buena idea enterar a Miguel. Tú y yo no tenemos pruebas de lo que yo vi. Haberle contado a Miguel habría terminado por angustiarlo más de la cuenta. Camila, tú tuviste el coraje de desenmascarar a Gerardo y te vas a asegurar de que pague por la muerte de tus padres. Miguel tiene el mismo derecho. Tiene derecho a saber que la muerte de su padre no fue producto de su enfermedad, sino de la maldad de su madrastra y hermanastro. Bueno, sí, tienes razón. No lo había visto de esa forma. Pero ya, es demasiado tarde. En este momento Miguel debe ir en un avión. ¿Quién sabe para dónde? Bueno, no, pero podemos ubicarlo. Alguien tiene que saber para dónde se fue. ¿Pero quién? ¿Efraín? Miguel y él siempre han sido muy unidos. Si alguien sabe dónde encontrar a Miguel, ese es Efraín. ¿Y tú sabes dónde está Efraín? Pues tengo el teléfono en mi casa, pero tocaría ir hasta allá a buscarlo. No es demasiado peligroso ir hasta tu casa. Bueno, sí, pero podemos tener cuidado. Me acompañas, te quedas cerca de la casa para que nadie nos vea juntos y ya. Bueno, está bien, entonces vamos. Amanda, mi amor. Vamos rápido. ¿Jugaste rico? ¿Jugaste rico? Disculpe que venga sin avisar antes, pero es que necesito hablar muy, muy urgente con usted ahorita. ¿Y usted cómo supo dónde vivo? Rosa. La empleada de Rufina me dio su dirección. Claro que ella no sabía si aún vivía aquí. ¿Cómo vea que sigo viviendo, sí? ¿Puedo pasar? Torita, lo que necesito hablar con usted es muy importante. Se trata de lo que yo... Sí, ya. Ya quiero saber de qué se trata. Bueno, está bien, siga. Estoy dispuesta a responderle todas sus inquietudes. Siga. Bueno, lo único que me queda es desearle mucha suerte. Y ojalá que sean muy felices de verdad. Puede contar con eso, Efraín. Yo misma me encargaré de que Miguel no extrañe esta ciudad en ni un segundo. Estoy seguro de eso, Silvia, ¿sí? Y tú tienes que escribirme o llamarme de vez en cuando, ¿sí? Miguel, lo único que me deja triste es saber que te vas a ir con las manos vacías después de todo lo que trabajó el viejo para que tuvieras bienestar. Y ahora vas a tener que trabajar desde cero, ¿no? Sí, sí. Bueno, en realidad Lorena quiso doblarme el dinero y las propiedades, pero yo me negué. ¿Cómo así? ¿Te negaste? Pero, Miguel, por Dios, ¿sabes de cuánto dinero estamos hablando? Sí, sí, yo lo sé perfectamente, pero no me interesa. Yo lo que quiero es cortar con los vínculos con todo y con todos, Efraín. Especialmente con Lorena. Bueno, vamos. Siento que nos quedan cosas que hacer todavía. ¿Y a qué hora se van? ¿Yo quiero llevarles al aeropuerto? No, 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 porque es muy temprano. No te quiero levantar de la cama tan temprano en la mañana. Tenemos que estar a las ocho en el aeropuerto. Entonces, ¿qué? ¿Un abrazo? ¿Cómo no? Suerte, suerte, hijo. Silvia, suerte también. Gracias. Por favor, cuídate, hijo, ¿sí? Sí, gracias, gracias. Rosa, necesito un favor, necesito su ayuda. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, señora Lorena? Dígame, por favor, que mi hijo está aquí. Dígame que Miguelito está aquí. No, al niño Miguelito no lo han traído hoy. No me diga que se le volvió a perder. Juan se lo volvió a llevar. Se lo llevó de nuevo. Tal parece que lo único que hace es sentirse feliz, disfrutar la tormenta que me da a pensar que puedo perder a mi hijo. Ay, no. Pero don Juan no ha venido, no, ni ha llamado. Yo no sé nada, Rosa, no sé nada. Yo lo único que sé es que esta mañana cuando me desperté, no había nadie en la casa. No estaba ni Berta, que es la empleada, ni Juan. Y lo peor es que no estaba Miguelito. Se llevaron su ropa, se llevaron todo. Mi esperanza era que estuviera aquí. No, doña Lorena, como lo siento, aquí no está. Y ni siquiera don Juan ha llamado, sino yo me daría cuenta. Pero ¿sabe qué? De pronto la señora Rufina sabe algo. Quiere que se la llame y la llame yo. Rufina, Rufina. Rufina, quiero que bajes inmediatamente. Lorena, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué son esos gritos? Pasa que Juan se llevó a Miguelito otra vez. Pasa que no soporto más que así quejón cuanto con mis sentimientos, con mi miedo, que no soporto, que estoy cansada de esta situación. Así que Juan se llevó al niño. ¿No me estás escuchando? Se lo llevó, se lo llevó. Y no fue para un paseo. No sé dónde están. Quiero saber dónde está Juan con mi hijo. Bueno, bueno, bueno. Cálmate, Lorena. Estás muy nerviosa. Mira, estoy segura de que pasó lo mismo que la vez anterior. Juan se llevó al niño a pasear y seguramente va a aparecer más tarde. No, no me estás escuchando. No fue en un paseo inocente. Juan se llevó su ropa, se llevó la de Miguelito. Yo sé que no, no se fueron a pasear. Yo quiero saber dónde está. Bueno, bueno, bueno. Estás desesperada y tienes toda la razón en estarlo, pero cálmate, ¿sí? Mira, estoy segura de que se trata de un malentendido, Lorena. Hagamos una cosa. Vete para tu casa, quédate allá por si acaso Juan llama o regresa. Yo mientras tanto por mi lado lo buscaré y lo obligaré a que te llame de inmediato. Por Dios, ¿hasta cuándo vas a seguir incumpliendo a tu hijo? ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes piensan que yo soy estúpida? Ya, yo sé que todo esto está planificado, que ustedes son cómplices. Lo que quiero saber es dónde está mi hijo. ¿Planes? ¿Cómplices? ¿Pero de qué demonios estás hablando, Lorena? ¿Cómo es eso de que Juan y yo somos cómplices? ¿Cómplices de qué exactamente? ¡Habla! Cristina, estoy desesperada. Estoy desesperada, no sé qué es lo que digo. No, no, no sé qué me está pasando. Yo quiero saber dónde está mi hijo. Tú eres la madre de Juan, tienes que saber dónde está. Pues no lo sé y esa es la verdad. Lorena, mira, trata de calmarte, ¿sí? Yo creo que lo mejor es que hagas lo que yo te estoy diciendo. Sí, 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 voy a esperar en mi casa. Yo mientras tanto lo busco por mi lado. Pero cálmate. Hola. Hola. ¿Pudiste conseguir el teléfono de Efraín? Sí, lo llamé desde la casa. Y me dice que Miguel no se ha ido de Santa Fe Real. Pero, ¿cómo así? Si el portero del edificio me dijo que Miguel se había ido, que había entregado el apartamento, salió con maletas y todo. Seguro es que Efraín no sabe. No, 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 Efraín estuvo con él esta mañana. Y Miguel le dijo que no partiría esta mañana en la mañana. Seguramente es que entregó el apartamento y se va a quedar a dormir esta noche en alguna parte, ¿o no? Efraín debe saber dónde. No, pero él me dio toda la información que tenía. ¿Dónde podremos ubicar a Miguel? No sé. Pero te prometo que voy a hacer lo posible por encontrarlo y decirle toda la verdad antes de que se vaya. ¿Vamos? ¿Qué te pasa? ¿Alguien te vio en el condomínio? No, solo Rosa, pero me dejó preocupada con algo que me dio. Ya te dije. Vamos a tu casa y hablamos con más calma, ¿sí? Bueno. Entonces usted y Juan han sido amantes durante muchos años. ¿Y por qué le parece tan raro, señora? ¿Porque los dos no somos de la misma clase social o porque yo soy mucho mayor que él? No, no, es que jamás se me habría ocurrido que entre dos personas tan diferentes pudiera haber una relación amorosa, eso es todo. Pues la hay. Yo soy la primera mujer con la que Juan tuvo intimidad. Podría decirse que él y yo somos amantes desde que él era un adolescente. Y nuestra relación ha continuado hasta ahora. Bueno, y si siempre han tenido esa relación, ¿por qué Juan se casó con mi hermana? Pues es obvio. Por conveniencia. La señora Lorena heredó muchísimo dinero cuando don Miguel desapareció. ¿Solo por dinero? No. No me diga. Usted también es de las que creen que Juan es un gran hombre. Él se muestra delante de todos cariñoso, desinteresado, pero la verdad es muy distinta. Pero él siempre ha sido muy generoso con nosotros. Hay que ver el amor que le profesa al hijo de mi hermana. No, él no podría ser tan buen actor, no. ¿No? Mire, si lo conocieran en Hollywood, le darían la estatuilla del Oscar. Juan, Juan es un aprovechado al que no le importa sino el dinero. Si no fuera porque... Si no fuera porque lo amo como lo amo. Hace tiempo habría terminado esta relación, pero no puedo. ¿Y Juan y ustedes se ven con frecuencia? Pues, más o menos una vez por semana. Yo lo siento mucho por la señora Lorena, pero su matrimonio no es mi responsabilidad. Tarita, ¿usted por qué aceptó decirme todo esto? Porque estoy cansada de vivir en la mentira.